Tiempo Tengo el nivel tan bueno desde que empecé Este MC en momentos estremecé Te he jurado, está el NBC Y te he ganado tantas veces, son NBC Ay, me estremezco, me estremezco Por favor, con la rima siempre te hago daño Eres un extraño ¿Cómo me voy a estremecer? Si te invitas menos que una niña de 10 años De una niña de 10 años, no es extraño Pero en un momento pillo, tan sencillo Yo sí cuido a la mujer Tú andabas buscando puro DNI amarillo Pero la verdad si quieres eres tosco Pura bandillas de DNI amarillo Y me dijeron, revolucionos, los conozco Voy cambiando pues de poco En el tempo tan perfecto negro yo me aloco Este maricón dice que soy tosco Y eso que ni siquiera te toco Ese te toco, ese te toco ¿Qué te pasa, pedazo de moco? ¿Miras esto, mi hermano? Es lo que nunca vas a tener en tus manos Entonces explico pues de claro En momentos de grata que suena raro Te desenma paro Tú vas a tener esas manos Y en el corazón tendrás un paro ¿Qué paro? ¿Qué tiene que ver? Hermano, tengo rimas de frente al amanecer Este pendejo, pídenlo bien Tiene cuerpo de Lederman y frente Frank Steen Entonces cuando pues yo maniobro Pero está claro, mi grata dejo pues su escombro Yo destaco, machaco, te opaco Porque seré flaco Pero con un frogón Ay, me dicen te opaco De frente desintegro ¿Cómo no me opacas? Si es que estás negro El micro está mal Tú no puedes conmigo Porque tú estás en pañal Tiempo 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 Dos, uno Tiempo Tengo la rima que sale el instrumental Mira como es que de frente ahorita sale mal Se llama Regu, se cree popular Se llama Regu por su cuerpo de fideo regular Tiempo a los extremos Está claro, mi grata que sueno, sueno En el momento sueno El tiempo de las rimas sale mal Porque es su autor, ya lo sabemos Y tiene que ver el autor Pero la verdad, tengo poesía Tú te sabes tanto la rima mía Que eres tan petejo Que hasta me haces la biografía Te canto la canción de Cuna Que potencia Si no conoces una laguna En un momento Que se siente Habla de poesía No conoce el poema baby Yo tengo los prefijos Tú en la voz de Cuna Solamente que tú eres mi hijo ¿Qué te pasa Regu? Te voy a matar Después de esta batalla Ya tú eres regular Negro tengo el talento Claro que es que va Otra vez está claro No voy para nada más Viene y aclama Dice que soy su hijo Y el talento vino de la mamá El talento vino de la mamá Pero no interesa hermano Yo soy tu papá Oye fracasado El talento viene de la madre No hermano Porque eres adoptado El grata que destripo Oye negro Yo no estoy en tu equipo Este atrapa Tan capaz Es mi papá Y te mato Tengo un complejo de nipo ¡Nipo! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Oye! ¡Sube la mano! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Tengo el nivel que sonaba diversificado A la mierda lo que diga todo el jurado El nivel ha quedado demostrado Y también ha demostrado Que los tongos suceden todos lados ¡Aaah! Estas son excusas Que te pasa porque no respondes Plántate como corresponda Y deja de poderes juntos Y batalla como hombre El tercero claguerilla que he clavado En momentos pura técnica que he demostrado Te dejo de lado Tanto que he clavado No pongo excusa Jalo y te mato al excusado Tengo la rima que sale Y acá me concentro Mira que no puedes Porque te enfrenté patento Sabes que le entro Lo que te sobra de altura maricón Te falta de talento ¡Aaah! Porque yo tengo la rima que ahorita Ya que sale oyente De frente te despego ¿Me comprendes? Porque solamente tienes apoyo de la gente Apoyo de la gente Apoyo de la gente Tengo la técnica perfecta Que ya se siente El terrapero solo miente Yo apoyo de la gente Tu apoyo del terrateniente ¡Aaah! 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 ¡Aaah!